¡Oh! 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 ¡Usted! La gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ella me encanta la gasolina, dame más gasolina, ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en un país de marquesina, se acica a las papas de China, luce tan bien que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, alguien en carro, motora y limusina, y el asistado quiere adrenalina, cuando escucha el rey que tome la cocina, ella le gusta la gasolina. La gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Para las que son más solas que los cazadores Para las mujeres que no pagan sus motores ¿Mamá? Dale einem happens, dan algo pendiente Tú me laves algo y lo sabes Conmigo ella se quiere No le rinde cuentas a nadie Dale einem uns happens, haz algo pendiente Tú me laves algo y lo sabes Conmigo ella se quiere No le rindas cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que es lo que tienes, pa' creer Mami, yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te le has quedado Todo lo que tienes, ella sale a vacilar Mi gata no pone a un cuerpo bien Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh